Le platico ahora que se mantendrán acciones y recorridos de vigilancia permanentes por parte de las autoridades federales y estatales y se reforzará la comunicación con las empacadoras de aguacate de la región Uruapan para proteger esta industria. Esto fue definido por autoridades del Gobierno de México y el Gobierno del Estado con la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán, la APEAM, quienes acordaron reforzar la comunicación y trabajos que permitan garantizar las acciones de seguridad en las empresas. El secretario de Gobierno del Estado, Armando Hurtado, y Roberto Pantoja, delegado estatal de Programas para el Bienestar en Michoacán, coincidieron en que es un compromiso de ambos gobiernos el poder brindar todas las condiciones para que los productores y empacadores desarrollen las actividades que dan sustento a miles de familias en el Estado. Roberto Pantoja aseguró que el Gobierno de México coadyuvará en todo lo que sea necesario para garantizar la producción y todos los estándares de calidad del aguacate. Precisó que la federación, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Agricultura y Desarrollo Rural, mantendrá una interlocución permanente con el Gobierno de Michoacán y la APEAM para continuar con la producción y exportación de este fruto michoacano. El secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón, que también formó parte de esta reunión, afirmó que se dispondrán de patrullajes permanentes y operativos por parte de la Policía Michoacán, además de que se instalarán botones de pánico y se vincularán las cámaras de vigilancia con el C5I a fin de actuar de manera oportuna ante cualquier incidente. Gabriel Villaseñor, presidente de la APEAM, manifestó que existe toda la voluntad de los productores de trabajar de manera coordinada con las autoridades, hecho que permitirá, tal y como se ha realizado, contar con todos los protocolos para poder realizar las actividades de producción del llamado oro verde del aguacate en Michoacán.